Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. ¿Y ya para qué? ¿De muerto? ¿Y ya para qué? Ahí todo se ha de quedar. Gabriel Loja y Rosita Castro, y los papacitos de la novia, Alejandro Mayachungo y Filomena Pomaquiza. Dios le pague por la invitación. Bueno. Si algún día volverá, ¿cómo quisiera saber si algún día volverá? Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti. Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti. Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin. Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin. ¡Eso! Y la pareja más alegre de esta noche. ¡Así! ¡Júrase, júrase! Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue. ¿Cómo quisiera saber si algún día volverá? ¿Cómo quisiera saber si algún día volverá? ¡Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti! ¡Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti! ¡Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin! ¡Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin! ¡Vuelve, vuelve mi amor legal o ilegal, pero vuelve! ¡Vuelve! ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¡Júrase, júrase yo la cosa! ¡Júrase, júrase yo la cosa! Esta canción me hace recordar mi primer amorcito. No puede ser. Siempre la primera y la última no se olvida, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! ¡Antuñu mucho machasca, ay, ay, tú! ¡Antuñu mucho machasca, mamita! ¡Uy chikra khundis, papá, riserimu! ¡Uy chikra khundis, papá, riserimu! ¡Antuñu mucho machasca, ay, ay, tú! ¡Antuñu mucho machasca, mamita! ¡Eso! Desde que yo te conocí, mi negrita, mi corazón te entrega, mi negrita. ¡Antuñu mucho machasca, ay, tú! ¡Antuñu mucho machasca, mamita! ¡Uy chikra khundis, papá, riserimu! ¡Uy chikra khundis, papá, riserimu! ¡Antuñu mucho machasca, ay, tú! ¡Antuñu mucho machasca, mamita! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡A los tiempos de esta canción, Dios mío! Bueno, ahora que ya no ponen ni las radios, nosotros vamos a cantar en vivo, en directo. ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Que vivan los solteros! Solteros, los que van a cazar este año, por favor, invitarán a Delfín. ¡Eso! Y los solteros, los que van a cazar en el 2018, también. ¡Eso! ¡Qué bonito! La gente linda de Suscal, desde Cantón, Suscal, desde Yud, la gente de Tambo, Jucal, Cañar, Cuenca, la gente de Guayaquil no han venido. ¡Eso! De Cochancay, la trocal, de Ducur. ¡Eso! ¡Vamos ahí! Brian Producciones, esto dice, la Macarena ecuatoriana, y que vivan los vecinos. Para el vecino que no vino, que ahorita no puede dormir con la música de Delfín, es mejor que despierte y venga, acérquese al escenario. ¡Eso! ¡Acompañe nomás! Voy a recordar cuando yo bailaba en el grupo de danza, la revelación del momento. ¡Eso! 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 ¡Este es nuestra música! ¡Este es nuestro cantante del pueblo! ¡No solamente en los escenarios grandes, también en las casitas también! ¡Con mucho cariño! ¡Delfín! Ay, 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 Dios mío Esta canción Si me hace recordar Toda mi soltería No puede ser Cuando era soltero del fin hasta el fin Cantaba esta canción Hasta el fin Esta canción no va dedicado para los novios Esta canción va dedicado para otras personas No puede ser Eso Vamos ahí Por despecho y la venganza Sin querer yo me casé Por despecho y la venganza Sin querer yo me casé Ella es mi la soledad Me lleva ese mal camino Ella es mi la soledad Me lleva ese mal camino Ahora estoy arrepentido Porque yo me he dado cuenta Ahora estoy arrepentido Porque yo me he dado cuenta Me doy cuenta que no es mío La pareja que yo tengo Me doy cuenta que no es mío La pareja que yo tengo ¡Besos! ¡Tucu y cuna! ¡Tucu y cuna! ¡Haz de el fin! Cuando quisiera tenerte nuevamente junto a mí Cuando quisiera tenerte nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo Tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo Tú eres mi media naranja ¡Eso! Ahora siento que estoy solo Aunque estoy con mi pared Ahora siento que estoy solo Aunque estoy con mi pared Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo Ya no puedo resistir Quisiera volver contigo Esta canción que viene a continuación Ay, qué angustia que tengo de llorar Sin ver a mi guambra querida Ay, qué angustia que tengo de llorar Sin ver a mi guambra querida No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida ¡Eso! ¡Eso! Hola, hola Esto guarda el hermano Gracias Deme zafando el cablecito, vean Gracias ¡Eso! Harán el favor de Insalas Bonito Gracias ¡Hasta el fin! ¡Bueno! Tengo que llorar Sin ver a mi guambra querida ¡Ay, qué angustia que tengo de llorar! Sin ver a mi guambra querida Sin ver a mi guambra querida No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida No sé cómo podré consolar Esta triste pena de mi vida Hola Hola Amigo, mi guambra querida Que tanto la quiero Porque si es la única mujer La que en este mundo yo te quiero Porque si es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Eso ¡Vive la música nacional! ¿Y dónde están las chicas colegialas? A ver ¡Y que viva las colegialas! ¡No puede ser! ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Vamos, rey! Ahorita es la hora loca Esta es la discoteca de amigos ¡Gracias! ¡A los novios! ¡Hey! 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 ¡Sí puede ser! ¡Uh! ¡Uh! Este no es salsa Este no es reggae Este no es bachata ¡Este no es bachata! ¡Este es la torre gemelas! ¡Hasta el fin! ¡Uh! 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 Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito Ella vivía en Nueva York y trabajaba en torres y velas Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor Un mal recuerdo yo la viví, los pedoristas no exterminaron En ese momento no le salvó ni el dinero ni la religión Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de torres gemelas Cuanto quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir Diosito lindo no puede ser, solo llorando podré olvidar Muchas gracias a todos los invitados A la familia Castro, a la familia Pumaquiza La familia que va a separar Solo porque tú me quieres, desde lejos he venido Solo porque tú me amas, desde lejos estoy aquí Ahora sí vamos a bailar, solo contigo mi amor Ahora sí vamos a gozar, toda la noche mi amor Tú sabes que yo te quiero, con todito mi corazón Tú sabes que yo te amo, solo a ti mi amorcito Por eso nunca pensarás que yo tendré otra mujer Por eso nunca me digas que yo tengo otro querer ¡Eso nunca! ¡Hasta el fin! Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré en la vida y el amor Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré en la vida y el amor ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¡Y la parejita más alegre, ¿dónde está? ¡Eso! ¡Aquí sí, te vea! ¡Vamos ahí! Solo porque tú me quieres, desde lejos he venido Solo porque tú me amas, desde lejos estoy aquí Ahora sí vamos a bailar, solo contigo mi amor Ahora sí vamos a gozar, toda la noche mi amor ¡Eso! Tú sabes que yo te quiero, con todito mi corazón Tú sabes que yo te amo, solo a ti mi amorcito Por eso nunca pensarás que yo tendré otra mujer Por eso nunca me digas que yo tengo otro querer ¿Cómo dice? Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré en la vida y el amor Cantaré y bailaré, gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré en la vida y el amor Solo porque todos están bailando Voy a repetir la canción El éxito número uno de Delfín Esa canción que me he hecho caminar Por Chile, Argentina, Bolivia, Perú Canadá, Estados Unidos, México España, Italia, Francia Y cómo no, Suscar Ya llegó el canelazo Dios le pague, gracias Gracias señora DJ Gracias Dará unita a la chica que está ahí De mi parte ¡Eso! Espejito, espejito Dime toda la verdad ¡Así! ¡Así! Cuando me fui a Nueva York Pensé encontrarme con mi amorcito Ella vivía en Nueva York Y trabajaba en torres y en velas Una llamada la recibí Solo me dijo adiós mi amor Un mal recuerdo yo la viví Los terroristas lo exterminaron ¡La gente linda de La Troncal! ¡Presente! ¡Eso! Ese momento no le salvó Ni el dinero ni la religión Sé que te quedas Ya sepultada En los escombros En torres gemelas Cuánto quería Estar contigo Nunca pensaba Que vas a morir Diosito lindo No puede ser Solo llorando Podré olvidar Bueno Para nuestros hermanos inmigrantes Allá en los Estados Unidos Un abrazo de hermandad Con mucho cariño De su cantante del pueblo ¡Delfín! ¡Así! ¡Eso! Hasta el fin Cuando me fui de mi patria Cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazas No hay más me despedías No puede ser ¡Dios mío! ¡Arranca el baile general! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Como dicen los ecuatorianos! ¡Chupa, loco! ¡Eso! ¡Al fondo! ¿Cómo están pasando? ¡Un, dos, tres! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Cuando me fui de mi patria Cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste Con lágrimas me despedías Salí dejando a mis padres Y a ti mujer Y a mis hermanos Para el amorcito de mi vida Allá en Jatunpollo No puede ser Aquí muy lejos solo lloro Aquí muy lejos solo sufro Tengo noticias de tu vida Me dicen que ya estás con otro Ni siquiera tienes en tu mente Tú ya no sufres Ya no lloras Es porque tienes otro amante Es porque tienes otro amor Mándame la foto Por WhatsApp o por Messenger Mándame la foto, mi amor Eso Hagamos un videollamada, mi amor Acércate, mi amor Acércate Dame un besito en el teléfono Yo puede ser ¡Eso! ¡Vamos ahí! A pesar de tus juramentos A pesar de tus juramentos Quebrantaste este cariño Tú mataste a nuestro amor Mientras yo lejos sufro y lloro Por llevar algo a mi casa Solo esperaste que me vaya Solo esperaste que me aleje Me traicionaste Me traicionaste, sé mi ausencia Me traicionaste, sé mi ausencia Ya no quiero volver a mi tierra Ya no quiero volver a verte Quiero olvidarte aquí muy lejos No quiero verte nunca más Quiero olvidarte Pero no puedo No sé qué me hiciste Hasta el fin ¡El canelazo! ¿Dónde está el señor de los canelazos? Ahora primero no ha de venir ¡Vamos ahí! Abra la puerta señora Véntame un canelacito Dime un hito, deme otro hito Hasta que da chumadito Abra la puerta señora Véntame un canelacito De mi un hito, deme otro hito Hasta que da chumadito Pásenme pronto por favor Quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Y este chumado que caray Ya voy entrando el humor ¡Eso! ¡Juracín! ¡Un, dos, tres! ¡Y dónde está la juventud! ¡Arriba! Bueno Mañana a estas horas estamos en No le digo Abra la puerta señora Abra la puerta señora Véntame un canelacito Dime un hito, deme otro hito Hasta que da chumadito Abra la puerta señora Véntame un canelacito Dime un hito, deme otro hito Hasta que da chumadito ¡Eso! ¡Vamos ahí! Pásenme pronto por favor Quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Y este chumado que caray Ya voy entrando el humor Bueno público En este momento Vamos a cambiar de ritmo ¡Más rápido, más rápido! ¡Así! Caminemos, caminemos Largo camino tenemos Caminemos, caminemos Largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos ¡Eso! Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York No me importa lo que digan Ni guardias en la frontera No me importa lo que digan Ni guardias en la frontera ¿Quién quiere una cervecita? ¿Quién quiere una cervecita? Tomarán, tomarán, tomarán Al fondo Gringa loca, gringa loca ¿Por qué me tratas de ladrón? Gringa loca, gringa loca ¿Por qué me tratas de ladrón? Si tú me tratas de ladrón Te robaré tu corazón Si tú me tratas de ladrón Te robaré tu corazón A los que están en la puertita En la entrada Saludos Alzando la copita Alzando la copita La gallava masalera Está al fondo ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Gobranse, cobranse! ¡Qué bonito! ¡Tú, choy, tú, choy! Caminemos, caminemos Largo camino tenemos Caminemos, caminemos Largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos ¡Hasta el fin! Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York No me importa lo que digan Ni guardias en la frontera No me importa lo que digan Ni guardias en la frontera ¡Así! ¡Unita más! Muchas gracias Dios le pague ¡Hasta el fin! ¡Hasta las tres! ¡Hasta las tres! Hasta las cinco Bueno, primero hablemos de las tres A los tiempos de esta canción Nuestra música ecuatoriana ¡El pasito del fin! ¡El pasito del fin! ¡Hasta las tres! Felice de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Felice de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Amarte hasta el fin ¡Eso! Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte Al sentirme tu amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte Al sentirme tu amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Yo gozo mejor que el dueño! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Braya Producciones! Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, vivita, nunca digas jamás, vivita Son cosas del amor, vivita, cosas del corazón Canción y hueino para cantar, canción y cumbia para bailar ¡Eso! ¡Eso! Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, vivita, nunca digas jamás, vivita Son cosas del amor, vivita, cosas del corazón Son canción y hueino para cantar, canción y cumbia para bailar Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Con mucho cariño para la niña que está aquí en la primera fila Con mucho cariño para ti esta canción ¡Eso! Y para la parejita que está bailando agarradito de la mano ¡Eso! No puede ser a los tiempos de esta canción Pequillita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! Quisiera tener alas para volar a tu lado Te libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! 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 Y para la pareja, de boquita bonita, de boquita pintada Y para la pareja, de boquita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver A ver, ¿dónde está? Hombres, cuando un amor se va, ¿qué se dice? Mujeres, cuando un amor se va, ¿qué se dice? Eclesiástico Y para todos los familiares invitados Muchísimas gracias Quiero agradecer infinitamente a todos los que colaboraron ¿Cuántos no quisieran casar para festejar de esta manera? Dios le pague A mi corazón le pregunto Corazoncito, ¿por qué lloras? A mi corazón le pregunto Corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Basta corazón, ya no llores Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto ¡Hasta el fin! A mi corazón le pregunto Corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto Lloro porque la quiero tanto Este bendito corazón Que por ti vivo Y por ti siento ese amor ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Eso! A mi corazón le pregunto Corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Basta corazón, ya no llores Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso ¡Eso! ¡Eso! Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma ¡Eso! Con mucho cariño dice Tu ausencia me mata Vuelve mujer Chupa, chupa, chupa Hasta el fin A los tiempos de esta canción ¡Eso! Un, dos, un, dos Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tristeza que llevo El alma de dolor se muere Tristeza que llevo El alma de dolor se muere ¡Eso! Malaya, mi suerte Mis cielos solos son tormento Tormentos que mata Que mata de dolor mi vida Malaya, mi suerte Mis cielos solos son tormento Tormentos que mata Que mata de dolor mi vida Desde la chicha ecuatoriana Desde la altura de los Andes Será día Cañar Chimborazo Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tristeza que llevo El alma de dolor se muere Tristeza que llevo El alma de dolor se muere Hasta el fin Malaya, mi suerte Mis cielos solos son tormento Tormentos que mata Que mata de dolor mi vida Malaya, mi suerte Mis cielos solos son tormento Tormentos que mata Que mata de dolor mi vida Eso ¡Ah, sí! ¡Vamos ahí! Bueno Un poquito más rápido Eso Hasta el fin Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tu ausencia me mata El llanto me desgarró el alma Tristeza que llevo El alma de dolor se muere Tristeza que llevo El alma de dolor se muere Bueno Un poquito más rápido Atentos señores Más rápido Más rápido La última Con mucho cariño Con mucho cariño Para el señor novio Y la señora novia Arranca la nueva etapa de su vida Y dice Ven para amarte Un poquito más Quiero yo desearte Toda la vida Ven para amarte Un poquito más Quiero yo desearte Toda la vida Y si el destino Logra separarnos Solo te pido Que me recuerdes Y si el destino Logra separarnos Solo te pido Que me recuerdes Hasta el fin Se va del fin No te vayas más No me dejes solo Siento que en mi pecho Una onda herida Es por tu cariño Que se va de mi lado Siento que en mi pecho Una onda herida Es por tu cariño Que se va de mi lado Es por tu cariño ¡Vamos ahí! Ven para amarte Un poquito más Quiero yo desearte Toda la vida Ven para amarte Un poquito más Quiero yo desearte Toda la vida Y si el destino Logra separarnos Solo te pido Que me recuerdes Y si el destino Logra separarnos Solo te pido Que me recuerdes Y como se mueve la cadera La cintura Y el ombligo El ombligo ¡Eso! Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado aquí No podés sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado aquí No podés sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti Abandonarme Es fácil para ti Abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti Abandonarme Es fácil para ti Abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¡Y como dices! ¡Vamos, rey! ¡No me duela saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marcar sin motivo ni razón Los de mi corazón Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Cuántos están con la copita en la mano Que me acompañen a Delfín Y con esta canción Dice ¡Vamos, rey! Llevó dos mil renfuegos Empacó sus ganas de quedarse Su condición de transformarse En el hombre que soñó Y no ha logrado Dijo adiós con una mueca Disfrazada de sonrisa Y le suplico a su Dios crucificando en la repisa el muerto de los suyos Y perfuró la frontera como pudo Si la luna suave se desliza por cualquier corriza sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con risas que no es el nepturo El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado, el indocumentado carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Y es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier corriza sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con risas que no es el nepturo Mojado Mojado Sabía mentiras, tu verdad Sabía tristeza, la ansiedad De ver un frío y soñar con la vereda Que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Desde el día en que te marchaste A los tiempos de esta canción viejita pero buena En mi escritorio me puse a esquivir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Maldito whatsapp, maldito facebook Fueron los alcahuetes de mi gran amor No puede ser Hasta el fin Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Ahora ¿Quién no ha bailado alzando a chulla pata? Alza la pata, alza la changa, alza la mano Quizá desde los Estados Unidos Y toda su familia Desde Ecuador Bueno Por fin arranca el baile general Hasta el fin ¡Eso! Muchas gracias a todos los amigos Amigas que ya saben Yo vengo contratado para una hora Y canto tres horas Ustedes ya saben Yo sembré una rosa rosa Yo sembré una rosa rosa En el patio de Tucas En el patio de Tucas La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo ¡Tú nací! Cuando van por Río Bamba No se olviden Visitarán Jatún Pollo Es una recomendación de Delfín En sector San Francisco y la Condamine En Río Bamba En Jatún Pollo ¡Hasta el fin! Capaz de tomar todo Pero como no avanza Darán el favor De acuerdo al poste Darán Me dan llenito Como que yo fuera grandote ¡Eso! Con la copita en la mano Se baila mejor Y yo sembré una rosa rosa Yo sembré una rosa rosa En el patio de Tucas En el patio de Tucas La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Muchas gracias ¡Viva el año nuevo y suelta la música! ¡Se va del pinche! 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 Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York No me importa lo que digan Ni guardias en la frontera Así Se va del fin, yo Se va acostumbrando aquí con ustedes, pero Trabajando día y noche Como si fuera esclavo Trabajando día y noche Como si fuera esclavo Hasta me trata de ladrón Por ese maldito dólar Hasta me trata de ladrón Por ese maldito dólar Ringa loca, ringa loca Porque me tratas de ladrón Ringa loca, ringa loca Porque me tratas de ladrón Si tú me tratas de ladrón Te robaré tu corazón Si tú me tratas de ladrón, te robaré tu corazón Ya llegaron mis bailarinas ¡Vamos ahí! Caminemos, caminemos, largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York largo camino tenemos Caminando por los montes, llegaremos a Nueva York No me importa lo que digan, ni guardias en la frontera ¡Eso! ¡Hasta el fin, hasta el fin! ¡La última! ¡La última! ¡Gracias!